Hola, mi nombre es Joaquín Víquez y soy del Chinem de Aguas Arcas. Y bueno, para mí el cinema ha sido una experiencia increíble en estos cinco años que ya he pertenecido a esta institución. Y he aprendido demasiadas cosas, he compartido con demasiadas personas que han sido y siguen siendo parte de mi vida. Para mí el cinema es importante porque me hace ser mejor como persona, como artista y como humano cada día más. Y con respecto al programa de orquestas nacionales, yo he participado ya en varias ocasiones y es realmente muy bonito y se pasa muy muy bien. Para mí el proyecto de orquestas nacionales ha sido realmente gratificante porque he conocido a muchas personas a lo largo y ancho del país y esas personas me han permitido crecer como persona, como intérprete y como ser humano. Y principalmente yo siento que las orquestas nacionales me han enseñado a convivir con otras personas, sean mayores o menores de mi edad. Y siento que ha logrado por lo menos en mí un gran efecto. Y no sé, me encantaría volver a participar ya que he participado en varias ocasiones anteriormente. Y no sé, me encantaría volver a participar ya que he participado en varias ocasiones. Gracias por ver el video